Los gobiernos que buscan elevar a las sociedades son víctimas de los procesos socialistas. Por eso, lamentablemente, donde hubo un proceso socialista, donde hubo un esquema de tiranía, si se quiere hacer algo en prueba de la sociedad, será a través de un proceso de fuerza. Es una cosa que es innegable. Si de verdad se quiere hacer algo con la sociedad latinoamericana hoy, por más atrovo que parezca, quizás vamos a cerrarlo en específico con la sociedad venezolana hoy, y su realidad político-económica, del provincial, ese Estado muerto, toda esta cantidad de cosas que se ven hoy en Venezuela, creer que se puede hacer dentro del marco de la democracia es una soberana que pide. Entonces, desprogramar una sociedad, en mi opinión, sí es viable. Los ejemplos están en esos dos que habíamos mencionado, quizás son los más claros. Pero es que nosotros también tuvimos nuestros inventos menores. Lo que se hizo aquí con el metro de Caracas, las banderas que se levantaron durante el gobierno general Marcos Pérez Jiménez en cuanto al nuevo ideal nacional. Fíjense que hay un punto que es tan fácil de entender dentro de cada una de estas cosas que, por más ridículo que parezca, vamos a usarlo sobre lo fácil que es encender a Venezuela. Venezuela, el chavismo destruyó toda nuestra industria petrolera y nos puso a principios de este año un nivel de producción de cuando estábamos empezando a encontrar petróleo por los años 30. Entonces, de repente, nosotros estábamos produciendo mucho menos en medio millón de barriles diarios, cuando nosotros tenemos un potencial de producción instalado por encima de los 3 millones de barriles y una capacidad de producción, si se hubiese hecho lo correcto, por encima de los 6 millones de barriles diarios. El asunto es que dentro de esta misma política de mafias que instauró el chavismo, como dentro de esta política de mafias que instaló el chavismo y debido a la política de sanciones de los Estados Unidos, todas las negociaciones tienen que ser dentro del marco de la ocuacidad y la oscuridad tienen que ser con efectivo, entregado en maletas o pagándote en oro o hasta en chatarra o en madera, como están haciendo a los que están prestando algún tipo de servicio que no puede correr por las vías financieras naturales o regulares. Entonces, con toda esa estructura de mafia, en menos de 6 meses el chavismo logró duplicar la producción petrolera. ¿Por qué? Porque en Venezuela es fácil hacer las cosas, porque reencender a Venezuela es fácil. Si esto lo hiciésemos de manera medianamente seria, si esto lo hiciésemos como se ha hecho sin aplicaciones de empresas de punta, si lo hacemos con el capital venezolano, el conocimiento, el know-how venezolano, en el área del desarrollo petrolero y dentro de un mercado funcionario operativo, donde Venezuela forme parte del concierto regular de las naciones, ¿en qué tan fácil es encender a Venezuela y llevarla a niveles de producción realmente aceptables que ayuden a la construcción? Y con eso poder ir dando los avances en ese elevar de la sociedad, atender la emergencia y dar las herramientas para la construcción del mañana. Es tan increíblemente sencillo, en el caso venezolano, haciendo lo correcto, porque cada una de estas cosas, más allá de la bendición de esta tierra, más allá de la bendición de las posibilidades mineras, petroleras, más allá de clima y toda esta cosa, el venezolano es rápidamente estimulable y moldeable, tanto para lo malo como para lo bueno. Y en lo bueno también se han habido sus éxitos. Hay una gran capa de venezolanos que puede responder y dar la cara por el resto, mientras el resto poco a poco va enderezándose, en lo posible. Siempre va a haber un gran lastre social. Existe en cada uno de nuestros países. El nuestro va a ser bastante, bastante grande durante bastante, bastante tiempo. Pero es eso. Si algún país se puede responder, si algún país se puede encender y dar los avances en esa reconversión social, en rescatar a una sociedad de este adormecimiento y de este embrutecimiento, es Venezuela y lo puede hacer de una manera muy, muy rápida.